¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones, un vídeo antes de nada patrocinado, ¿de acuerdo? Me han pagado por este vídeo, así que no sé qué nos vamos a encontrar. Los últimos vídeos patrocinados que he subido al canal han sido un tanto... ...controversiales, ¿vale? Ninguno está a la altura de Fox & Seas Robot, pero oye, yo ya me espero lo que sea. Antes de nada, eso, es un vídeo patrocinado, tenéis el enlace abajo en la descripción, a mí particularmente me ayudáis infinito haciendo clic en él, ¿de acuerdo? Y si ya queréis añadirlo a vuestra lista de seguimientos, seguirlo, comprarlo o lo que queráis, sale el 30 de marzo. Eso ya lo dejo yo a vuestra elección, si lo que veis aquí os gusta. Yo antes que nada, ¿vale? Yo pruebo juegos para que no tengáis que vosotros gastaros el tiempo. O el dinero, ¿vale? Ya yo me ocupo de eso. Pero escúchame, si os gusta esto, si os gusta este vídeo, si os gusta en general, recuerda suscribirte, activar la campanita, todas esas cosas. Dejad un like que ayuda muchísimo y eso, que si queréis visitar enlace en la descripción una vez ves el vídeo y te gusta el juego, adelante. A mí me ayudáis bastante, ¿de acuerdo? Así que nada, bienvenidos a Anyaroth de Queen's Tyranee. Repito, es un juego que sale el 30 de marzo, o sea, queda una semanita todavía para que salga. Es un vídeo patrocinado, me han pagado por esto, pero de nuevo mis opiniones y mi impresión del juego no va a cambiar porque me den dinero por subir estos juegos. Mi opinión será la que sea, ¿vale? No conozco el juego, no he visto casi nada, he visto el vídeo 5 segundos, es desplazamiento lateral, es una lluvia de balas, es un mata marcianos, es un juego de acción. Y punto a favor de que está en español, ¿vale? Puntazo. No sé si será un desarrollador español o latinoamericano, no lo sé, lo cual estaría bien, estaría lindo. Y a ver qué nos encontramos. ¿Vale? Una partida. Es que yo ya voy con miedo, ¿sabes? Voy con miedo y con... Risa. Iniciar el sistema operativo del casco. Nombre del sujeto, Avestas, identificador 9102, HMB, estado de la batería de Roznio, estable. Somos como una hormiga gigante, ¿qué cogoño somos? Somos Ant-Man, ¿no? Canal auditivo, operativo. Canal visual, activando receptor de fotones. Me gusta esto, ¿eh? Vale, full pixel art, ¿no? Interesante. Los componentes de este casco están anticuados y el sistema operativo parece una versión primitiva del actual. Aún así parece que el virus funciona. Has tenido suerte, amigo. Pronto volverás a tener el control sobre tus propias acciones y habrá un soldado más en nuestras filas. Me voy con mando, yo creo, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Desaparece el cursor cuando tocas el mando, eso me gusta. Un momento, algo no va bien. Aviso. Inyección de código intruso detectada por el sistema operativo. A continuación, se procederá a eliminar la amenaza. Vale, eso no soy yo. No puede ser, las probabilidades de que falle el virus son insignificantes. Ese casco. Podría ser. Por Antrella, si estoy en lo cierto, más nos vale que recuperes la cordura, no eres un soldado cualquiera. No está todo perdido, el virus aún puede funcionar. Aunque parece que mi suerte ya está echada. Lo siento, Kiss Money. Hice lo que está en mis manos. Se lo ha cargado. ¿Pero somos nosotros? ¿Los malos? Error. No se pudo eliminar a tiempo la amenaza. Se recomienda realizar un formateo completo... ...del sistema. Instalación del virus completada con éxito. Suprimidas las órdenes de la reina. Eliminado localizador del soldado. Sí, parece que somos como un soldado hormiga, ¿no? Signos vitales estables. Aviso. Detectados daños en el hipocampo. Posible pérdida de memoria. Esta presentación, si la segregas un poquito a lo largo del gameplay del principal... ...y no todo de golpe... ...es mucho mejor, yo creo, ¿eh? Para mí. Porque me gustaría jugar, ¿sabes? Mensaje entrante. Enhorabuena, soldado. Acabas de deshacerte del control mental de la reina. La rebelión te espera. Voy a explicar esto que acabo de decir, ¿vale? Que no, que te quejas de todo. Esta introducción, que es un poquito lenta, ¿vale? Yo creo que si la pones por trozos a lo largo de un pequeño gameplay inicial es mejor. Porque le das control al jugador sobre su propio juego, ¿sabes? Le invitas un poquito a jugar, le muestras un poquito las mecánicas y le vas introduciendo poco a poco, ¿no? Todo esto de golpe, ¿me entiendes? Y sobre todo para la gente impaciente, que yo no soy el único, que está coño que era, ¿sabes? Pero bueno, mi opinión. Enhorabuena, soldado. Acabas de deshacerte del control mental de la reina. La rebelión te espera. Únete a nosotros. Atentamente, Kismani. Ingeniero de la rebelión. Vale. Ahora. Pulsa para moverte, ¿ok? Bien. Hostia, que es Twin Shooter. Un momento. No, esto es juego con teclado y ratón. E para interactuar. ¿Vale? Ah, tenemos un ataque melee, ok. Vida, 80 de 100. Tenemos monedas. Saltar y saltar más alto. Ok. Parece un poco Mario Bros, ¿no? Al comienzo. Cabinas en los paquetes de munición para recogerlos. Ok. Tu pistola tiene malas infinitas, pero otras armas pueden quedarse sin munición. Pulsa para apuntar y... Vale, ok. Para cargar, pulsa la R, ¿no? Vale, se dispara cómodo, ¿eh? Y el personaje recarga automáticamente cuando se queda sin munición. Me gusta. ¿Qué pasa? Ah, esto es a meleno. ¿Le puedo destruir? Ah, sí. Botiquines para curarte si estás bajo de vida. Superficie de Añaroth. Cuartel de Yangratia. Ruinas de Yangratia. Base del comandante Spenta. Ascensor al manto. Atención, sonar restringida. Se prohíbe la entrada sin autorización del comandante. Pa, 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 para, pa, para, pa, 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 pa. Pero esto, el ratón se me va a la otra pantalla cuando lo saco de la pantalla. Voy a convencer a poner alguna opción para que el ratón colapse, ¿no? Venga, tontito, ¿dónde ibas? Dinerito, no sé qué ¿Estos juegos así full arcades? Yo los echo de menos, te lo prometo, eh Estos juegos tan retros Yo los echo de menos ¡Vaya, me le he metido, no! A que me lo haga no hit ¿Me harán algún logro? ¿El desarrollador? Bien, puedo llegar Ven, 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 ven O sea, los enemigos tienen una IA muy agresiva, eh Saltan obstáculos y todo Vale, he muerto Tendremos diferentes armas, lo he dicho antes Ahí arriba no puedo llegar, ¿verdad? Sí que puedo Aquí no llegas, tonto Vale, me estoy hinchando dinero, eh Supongo que Será para algún tipo de mejora, ¿verdad? ¡Ay! No vi venir el otro impacto Como Evangelion Vale, segundo impacto, sin querer Totalmente sin querer, eh ¿Puedo llegar ahí? ¡Uf! Vale, supongo que puedo saltar desde ahí, ¿no? ¿Habrá bosses en este juego? Dime que sí, por favor Los bosses no son todo para mí, tío Vivo por y para matar bosses ¿Qué es esto? Ah, un checkpoint Los escenarios son muy arcades A los Mario Bros, eh Solo faltaba que hubiese una bandera aquí al final ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Vale, esto es un pequeño guantelete Me gustan estos eventos de guantelete ¡Ey, ey, 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 que no le veo fuera de la pantalla! ¿Este es más grande o es igual? ¡Este es más grande! ¡Ah, pero es igual de fácil, ¿no? ¿Qué es esto, una habilidad? Has encontrado una jeringuilla de curación Has desbloqueado tu primer objeto equipable Pulsa F para utilizarlo Al usar la jeringuilla Recuperarás algunos puntos de salud Tiene un número limitado Vale El estudo de toda la vida, ¿no? Es cierto que el nivel tiene un diseño un poquito pobre Es cierto Pero escúchame El gameplay no está mal, ¿eh? El personaje se mueve bien Responde bien Hay que ver un poquito más la profundidad de todo, ¿verdad? Cuartel de Giangrati A derecha salió el cuartel A la izquierda son entrenamientos Vale ¿Y por aquí abajo? Dale Sí que los escenarios tienen un diseño un poquito pobre Las cosas como son Me cago en la puta Oye, 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 oye Ahora me vendrá uno gigante, ¿no? ¿Me han dado? Sí, ¿no? Nah, sí, demasiado bueno ya Ah, que este dispara Este es nuevo, ¿eh? Vale, enemigo nuevo Gracias Bien 645 monedas 645 monedas Creo que tengo todas las monedas que se pueden conseguir en este nivel Me han dado un logro Sin un rasguño De hecho, el iconito del logro es este Es el tipo que está haciendo así Hostias Ah, que me los he cargado yo No, se los ha cargado alguien más, ¿no? Que nos está ayudando Es que me conozco ya Eh, tú, ven conmigo, rápido Coño, pero si es el iconito del Indies con una capucha, ¿no? Es Indy con una capucha Ay Anyaroth The Queen's Tyranny La tiranía de la reina O sea, entiendo que el... El logre del juego es que la reina se ha vuelto loca O es una tirana, ¿no? Y nos hemos desprendido de su control Porque ya sabéis que mente colmena y esas cosas Maldita sea, esta incursión ha sido fatal ¿Se puede saber qué estabais haciendo? ¿Qué le ha pasado al ingeniero? Da igual, prefiero no saberlo El caso es que por tu culpa he tenido que abandonar todo el botín Puede que dejar solas ese cerebrito no fuera una buena idea Pero ¿caso no eres un soldado? Se supone que tienes que proteger a la gente En fin, mejor no daré más vueltas, dime ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿No recuerdas nada? Bueno, hasta hace un rato la reina he controlado tu mente Es normal que estés algo confuso Yo soy Cartia Me dedico a robar armas para provisionar la rebelión Ven, te enseñaré dónde puedes descansar Vale, con este puedo gastar las monedas y demás, ¿no? Este es el bar de Zorn Es un cuchitril, pero en las bases rebeldes no hay mucha variedad de no sé qué La pistola que llevas no te servirá para sobrevivir ahí fuera Pide que te dé un arma Andamos a algo justo en material, pero no habrá que puedas coger Así que tenemos una cara nueva, ya era hora ¿Qué es esto, tío? Y menos que Cartia te ha dicho que me pidas armas Está bien, te daré algo Pero más te vale que la uses para conseguir monedas La próxima la tendrás que pagar Y no me gusta recatear Vale, a ver, tienda Entienda, podrás encontrar variedad de equipo Podrás comprar armas, equipamiento y mejoras Ok Escopeta bomber Drone escolta 600 monedas Inyección vital mejor a uno Uh, drone escolta Hace que iré tu primer arma Una vez activado, este drone buscará enemigos cercanos y los atacará automáticamente Necesita recargarse unos segundos después de ser usado Vamos a comprarlo también, ¿no? Escopeta Vale ¿Y cómo activo el drone? Ah, puedo quitarme la inyección y me voy a ponerme el drone Vale, tengo que elegir, ¿no? O el drone o eso Logro es bloqueado Bienvenido a la rebelión Vale Nosotros vendemos armas, ¿sabes? Aquí siempre puedes echarte un trago en compañía de otros rebeldes infelices Vale Así es Son mechado del bar otra vez El ambiente no está mal Sí, pero la comida es una marranada Y lo seguiré diciendo lo que le guste o no Eh, tú Eh, tú ¿Dónde vas tan deprisa? Acabas de comprar un arma, ¿no? Sí No me dejes que me sabes ir de aventura sin registrar antes tus progresos ¿Qué pasa si te caes en un pozo de ácido? Tus nietos no sabrán nunca lo guapa que estaba esa escopeta O lo bien que lo hiciste en esa misión ¿Qué opinas? Mira, tío En esta vida se puede ser un rebelde Pero también hace falta un poco de orden Deja que yo registre tus progresos de vez en cuando Solo tienes que venir y pedírmelo Ni de máquina ¿Qué quieres hacer? Guardar Eh, me gusta mucho el sentido del humor que tiene el juego No sé Es bastante desenfadado, ¿sabes? ¿Esto qué es? Hay una nota en la mesa Padre de Case Money No tocar nada Tengo cámaras y botes de seguridad A hablar conmigo en caso de necesitar reparaciones Vale, esto era el mapa, ¿no? Sí ¿Y tú quién eres? Aquí está Ah Cartia me ha hablado un poco sobre ti Dice que has perdido la memoria Mi nombre es Case Money Encantado de conocerte Ese casco que llevas Te habrás fijado en que no es como los demás El virus que diseñé no funciona con cascos antiguos Quizás haya datos corruptos en tu casco Deja que me conectes Será solo un segundo Interesante Avestas Así que ese es tu nombre Y el número identificador confirmó mis sospechas Resulta que fuiste miembro de la Guardia Real de la Reina La Guardia Real fue un grupo de soldados especialmente poderosos Que protegió a la Reina Angra desde que era niña Eráis pocos Y la mayoría cayó en combate durante la guerra Cuando Cartia me habló de la forma de tu casco Al principio no quise creerlo El virus te ha liberado del control mental Pero borra todos tus recuerdos No hay nada que puedas hacer para recuperarlos Aunque si encuentras otro casco como el tuyo Podrías acceder a sus datos Quizás encuentres en ellos Información sobre el pasado de tus compañeros Y sobre el tío propio Dejaré que usas mi taller Hace tiempo creé un programa de ordenador Que me permite desencriptar la mayoría de almacenados en los cascos Vale ¿Qué es money? ¿Qué coño es? Buen traje, ¿no? Fachero, me gusta He perdido a todos nuestros soldados en Yangratia La Reina reforzaba guarnición Nuestros camaradas lucharon bien Pero las tropas de la Reina son demasiado numerosas Necesitaré refuerzos si queremos tomar la ciudad ¿Has muerto todos? ¡Damn it! Nos estamos quedando sin territorio y sin soldados A ver estás General Azura Líder de la rebelión Necesito tu ayuda Lo acompañarás a Yangratia Para llevar a la ciudad del control de la Reina Es armadura Hace años que no veía un soldado de la Guardia Real Vale que no estés de nuestro lado, camarada Está bien Atacaremos juntos en la ciudad No hay tiempo que perder Vale Supongo que te voy para allá Pero escúchame ¿Puedo interactuar aquí? Vente a tomar por culo Me piro de aquí ¡Eh! ¿Tienes una misión o algo? Debes ir a Yangratia A despejar a la ciudad de soldados de la Reina Junto al General de la Sutra ¿Estás listo para tu primera misión? Sí La rebelión cuenta contigo Revelaros Otro sistema Eh... Ok La escopeta sí que tiene munición, eh Bienvenido a Yangratia Votada como mejor ciudad para el turismo Por los habitantes de Antrella Disfruta de sus maravillosas vistas Quiero probar la escopeta realmente, eh Vale, simplemente dispara doble, ¿no? No veo Eh, me mola, eh La escopeta Ah, vale Dispara más cerca O sea, dispara muy cerca, ¿no? ¿Puedo llegar ahí? ¿Esto qué es? Casco recogido Has recogido un casco nuevo Llévalo al taller de X-Money Me han dado un logro Me resulta familiar Vale, supongo que ahí Me cago en la puta Soy malísimo ¡Ah! No puedo pasar por ahí Eh, la escopeta está rota, ¿no? ¡Cómo! Cuño Pero todos los enemigos sueltan un montón de vida, ¿no? Y munición también O sea, no noto ningún tipo de lastre En la munición o en la vida, eh Voy feriadísimo siempre Feriadísimo no es la palabra O sea, si uso esto, a ver Vale, el tron está guay Seguramente puede ayudarme con algún boss o algo así Has llegado hasta aquí solo No esperaba menos de un soldado de la Guardia Real Necesitábamos a alguien como tú ¿Un perrito? Lo encontré atrapado entre las ruinas Pero caí en una emboscada Creo que los soldados lo estaban utilizando Para que caieran sus trampas Me parece que nos hemos hecho amigos Lo llevaré con nosotros al campamento Estaría mucho mejor que aquí Dicho esto, volvemos al trabajo Tenemos una ciudad que liberar Tú te vas y yo... Bueno Eso lo ha marcado, ¿no? El tipo de esto ¡Uhú! Por arriba no hay nada, ok La escopeta está potente ¿Para qué quiero la pistola? Si la escopeta puedo mantener la munición todo el rato a tope, tío ¿Ves? Si todo el mundo... O sea, todos los enemigos sueltan munición de sobra Para que mantengas la escopeta a tope Eso está guay, ¿sabes? Ok Lo he puesto Coño Pesado, tío Me pegan poco, realmente Esto se puede romper No, yo dije Igual es inflamable Explode Yo qué sé, tío En mi mente tenía sentido, ¿vale? En mi mente tenía sentido Oye, dame un boss, tío ¿Ahí está? No dures de un día Fuera de nuestro cuartelito Demostame que me equivoco Gáete la boca, bobu Buenas, me llamo Sabrina Y soy entomóloga Déjame preguntarte algo ¿Has visto algún insecto últimamente? No me refiero a las hormigas Ni siquiera estoy segura de que sean ser vivos No te molestes en contestar Me imagino que no Antes este planeta estaba lleno de insectos Pero la casa furtiva los convirtió en animales exóticos Las redes incluso los... Empezó a usar como mascotas Dicen que en el manto del planeta todavía viven muchos insectos Espero poder bajar allí algún día para estudiarlos ¿Lugres bloqueado? ¿Quién es un buen chico? Guardarle progreso Que sí Que me guardes la partida Que sí, máquina Que sí ¿Vale tú? Estamos trabajando en la fábrica Cuando nos enteramos de que la rebelión había tomado Yangratia Vale, ¿qué tienes? Fusil Rhaikov Drone no sé qué Una vez activado Vale, ¿y qué? Ah, le sube el daño, ¿no? Bueno, estaría El fusil no lo quiero para nada Mejora uno Vale ¿Y tú qué haces aquí, crack? Vaya, lo conseguiste Para ser sincera Aposté con Zorn a que no saldrías vivo de ahí A menos le apostó que ni siquiera saldrías muerto Así que no le debo ni una moneda La cosa es que te estoy agradecida La ciudad estaba llena de armas y cachivaches Zorn y yo los venderemos Y nos sacaremos un buen pellizco Y los soldados tendréis más herramientas para sobrevivir Ganamos todos, ¿no? Ah, sí, Kismani está aquí Dice que quiere verte Podrías preguntarle por el tema de tu memoria El tío controla sobre estas cosas ¿Vale? Yo lo hago con todo el mundo La fábrica nos daban comida Y un techo bajo el que dormir Pero trabajar mientras te apunta la pistola de un soldado Se ha sido un poco estresante Ahora puedo interactuar aquí, ¿no? Estás usando el ordenador de Kismani Venga, aquí se encuentra el casco de un rebelde para el bala Todos los datos dentro del casco de un rebelde están encriptados Por suerte ha desarrollado una sencilla aplicación Blablabla Selecciono un casco encriptado Ah, que tengo... Es un minijuego Día 13 Tras el levantamiento Logro desbloqueado Hacker mental Nos han dicho... Que grabemos un diario en nuestros cascos Para ayudar con ciertos experimentos de la visión científica Sinceramente no sé cómo va a ser de ayuda a mis recuerdos En estas tres décadas de guerra no he visto más que miseria y sufrimiento Y lo seguiré viendo hasta que la princesa Angra se haga con el poder Día 20 Mientras los reyes combaten en las profundidades del planeta Nosotros hemos sumado una nueva victoria en la superficie El comandante Spenta ha lanzado un fiero ataque aéreo con sus bombarderos Spenta se deslizaba entre ellos con ese traje al lado gigante Como una águila asolorando su presa O debería decir como una polilla A la princesa le gusta vestirnos con armaduras de insectos No me importa vestir de escarabajo o de gusano Mi deber es protegerla como sea Día 24 Mañana atacaremos la ciudad de Yangratia Y la liberaremos de las tropas del rey ¿Pero son insectos o no lo son? A bestas Nuestro general me ha contado cómo le ayudaste a liberar Yangratia Te estamos muy agradecidos Asura acaba de partir hacia el cuartel de Spenta El comandante del ejército de la reina Cree que tiene posibilidad de capturar el cuartel para la rebelión Se trata de un objetivo importantísimo Ya que allí se encuentran unos ascensores Que conectan la superficie con el manto del planeta Sin embargo algo me daba la espina Le aconsejé que no fuera solo Pero no soy quien para órdenes a nuestro general Necesito que vayas y busques a Asura Si lo perdemos el plan de la rebelión no tiene futuro ¿Estás preparado? Sí Vale Hagamos un nivelito más, ¿no? Quiero probar el... Eh tú, quieto ahí Tenemos a vuestro líder No habrá piedad con los rebeldes que se acercan a esta base Aléjate de aquí si no quieres acabar como él Chupame la polla, ¿no? A ver Joder, como dispara Está rotísimo Y creo que dura más, ¿no? Parece Dame eso, anda Aunque me haga daño Y si rusheo el nivel Está bastante roto, ¿eh? El dron este Está bastante roto Y seguramente pueda volver a mejorarlo, ¿eh? ¿Y estás en miniatura? ¿Y esto es en miniatura? Se viene vos, cabrón Se viene puto vos ¿No? Muertos Llegas en el momento justo Imagino que sabes a qué he venido aquí Como ves, no me ha ido del todo bien Ese que acaba de salir volando es Spenta Comandante ejército de la reina en la superficie En su día luchamos juntos por traer la paz a esas tierras Pero mucho me temo que no dejará que toquemos su maldito casco Alguien tiene que acabar con él Solo así podremos acceder al ascensor que nos llevará al manto ¿Lo entiendes, verdad? Te estoy pidiendo que te enfrentes a Spenta Veo que aún conservas tu casco Ten, utiliza este chip de expansión Igual me da más vida, ¿no? Has usado un chip para expandir las habilidades de tu armadura Ahora puedes utilizar chip para impulsarte hacia adelante Encontré el chip en el soldado en el que me metieron tras capturarme Desbloquearé una habilidad en tu traje Espero que te ayude en tu misión Hora de dejarte, camarada Si todo sale bien, nos encontraremos de nuevo en el manto Confío en ti A ver ¡Uh, qué guay! Chip de expansión 1 Logro desbloqueado Va, hay que pillarlo, ¿no? Mientras iré, eres inmune Ok Me ha dado ¡Guau, guau, guau, guau! Eso, hay que abrirlo Me flipa el dron, ¿eh? Me flipa el dron Tío, el diseño de escenarios es muy vago, la verdad Creo que es la mayor crítica que tengo hacia el juego Me resulta muy vago el sistema de... El diseño de niveles, tío Y me da mucha pena Porque con un diseño de niveles mejor Podría ser un juego muchísimo más atractivo para el público, ¿eh? Es divertido el juego Es bastante divertido, ¿eh? Evidentemente no es casco nuevo, ¿vale? Evidentemente no es el juego más puntero de la historia Puede ser, si no me equivoco Que sea un juego De una persona Un tanto Iba a decir novata Pero esto no lo hace un novato Empieza a utilizar vehículos aéreos pesados Pero ya me entendéis a lo que me refiero, ¿no? Pero no está para nada mal el juego ¡Hostia, qué leche me ha dado! ¿Se viene vos? ¿El espectra ese? No Se lo carga el dron, ¿eh? Loco, el dron es Jesucristo Y está a nivel 1, ¿eh? Vámonos He recogido el casco, ¿verdad? Sí Aquí no puedo pasar, ¿eh? Vale ¿Se puede romper esto? No Au Au Un poco inevitable, ¿no? Recibir ese daño ahí Tiene máquina, ¿qué quieres hacer? ¿Guardar? Vale Esto es porque viene vos, ¿verdad? Qué pesado soy con los bosses, tío Aquí estás El mosquito ha entrado en el avís Pero Debo casarlo Para la reina Es ella quien me lo ordena Debo casarlo Está como controlado mentalmente Él también, ¿eh? Debo casarlo Te voy a reventar la cara Tonto Coño ¡Qué ilustre me ha dado! ¿Cuál te estoy poniendo, no? Y tú a mí Primera fase, ¿no? Eh, ¿qué es eso que está cayendo allí? O sea, ¿esto qué es? Dios bendito Me está reventando Vale ¡Judir! Se las trae el boss, ¿eh? Está guapísimo Posiblemente me mate Ah, perfecto Disparo con otra arma, mejor Vale Vale, si lo juego bien Le mato, ¿eh? A la primera, cabrón Bastante guapo El diseño del boss, ¿eh? Bastante guapo Casi muero La poder es la espada de Spenta Hasta ahora a tus manos Logra es bloqueado Comandante Spenta Ha encontrado el chiste En expansión de vital Perfecto Hostia A ver, un momento Ahora tengo la espada a tope, ¿no? La espada cheta del tipo este ¿Qué? Sí, que quiero guardar Déjame Eres muy pesado guardando la partida ¿Otro combate aquí? Ah, el ascensor ese, ¿no? Puedo usar la espada de Spenta Para desviar proyectiles ¡Uh, qué guay eso! Joder, pero te atacas lentísimo ¡Cabrón! Au ¿Cuánto pega esto? Tío, tiene un poquito de aire a contra el juego también, ¿no? Y los run and gun de la época, tío Me gusta bastante Que sí, Gary Que te gusta el juego Que sí Vamos a pasarnos esta fase Ya que estamos Coño Es que el ataque De la espada es muy lento Es difícil desviárselo Es muy lento el ataque Ataca Eso es Facilito Vale, ¿qué hay allí? Supongo que acabamos el nivel, ¿no? Ah, desbloqueamos nuevo mapa, ¿no? Se me recuerda a los dibujitos Que hacía yo De pequeño De juegos de estrategia En papel Camaradas de la rebelión Os habla vuestro general Imagino que ya lo habéis dado cuenta Pero ha llegado el momento De anunciarlos de forma oficial La rebelión ha llegado El manto de Anaroth Conquistar Conquistar El ascensor de la base de Spenta No hubiera sido posible De no ser por un valiente rebelde Tras ser capturado Él me ayudó a escapar Y se enfrentó en solitario Al comandante Spenta A bestas Gracias de parte de todos los rebeldes De nada, chavales Pracer Hoy es un día para celebrar, camaradas Pero no debemos olvidar Que este pequeño triunfo Solo es el principio Aún nos quedan importantes Bateadas por librar Nuestro siguiente objetivo Será la conquista Del ascensor real Del principal medio de transporte Entre el manto Y el núcleo del planeta Necesitamos llegar a él Si queremos llevar A todos nuestros soldados Hasta el núcleo La reina lo sabe Y habrá ordenado a sus tropas Que lo defiendan Que lo defiendan bien Por lo que conquistaron No será tan fácil El manto es un lugar escabroso Lleno de peligros Y por el que desplazarse es difícil Por suerte, por desgracia No es la primera vez Que la guerra me trae a este territorio Conozco la ruta Que nos llevará Al ascensor real Volveré a comunicarme Con vosotros Cuando tenga nuevas órdenes Hasta entonces Solo me queda una cosa por decir Viva la rebelión Viva los áreas libres ¡Viva! Te estoy enormemente agradecido Por lo que has hecho Hermano Que sí Mucho texto ya Os quiero mucho Armas pesadas Dice Gente Aquí lo dejo ¿Vale? Anyaroth The Queen's Tyranny ¿No? Si os ha gustado Recordad que tenéis un enlace Abajo en la descripción Si queréis visitar el juego En la pestaña de Steam En la página de Steam A mí particularmente Me ayudáis mucho Haciendo clic en él Y si os ha gustado Y queréis añadirlo A vuestra lista de seguimientos Y comprarlo Sale el 30 de marzo ¿Vale? Está guay Me ha hecho reír Me lo he pasado bien El boss ha estado bastante desafiante Creo que tiene cosas chulas El diseño de escenario Es un poco pobre Pero bueno Eso no pasa nada Y se puede mejorar En futuros títulos Supongo que este Desarrollador Tiene mucho que aprender todavía Pero oye ¿Quién soy yo para juzgarlo? Si no soy el desarrollador Ni soy nada Pero bueno Al menos No me he frustrado Como en A Fox and His Robot Que eso fue otro nivel En fin Recordad que podéis Pues suscribiros A este canal Dejarte un buen like Que no cuesta nada Y activar las notificaciones Y por mi parte Eso es todo Recordaros Todos los enlaces De la descripción Discord y demás Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!